Ahora que está todo Ahora que está todo en silencio Y que la calma me besa el corazón Os quiero decir adiós Porque ha llegado la hora De que andéis el camino ya sin mí Hay tanto por lo que vivir No llores cielo Y vuélvete a enamorar Me gustaría volver a verte sonreír Pero mi vida Yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe Lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas Que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Te cuidaré desde aquí Sé que la culpa os acusa Yo susurro al oído Pude hacer más No hay nada que reprochar Ya no hay demonios En el fondo del cristal Y solo bebo Todos los besos que no te di Pero mi vida Yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe Lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas Que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Vivo cada vez que habláis de mí Y muero otra vez si lloráis Bienvenido al fin a disfrutar Y solo el viento Y solo el viento Ven tú Y solo el viento Solo el viento Vas a cerclar Y solo el viento Y solo el viento Y solo eso Yo lloro Y solo el viento Y solo el viento Y vuélvete a enamorar, nunca me olvides, me tengo que imaginar Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe, lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas, que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo, y ahora que ya no estoy junto a ti Desde el infielo, os arroparé en la noche Y os acudaré los sueños, y espantaré todos los miedos Desde mi cielo, os esperaré escribiendo No estoy solo, pues me cuidan La libertad y la esperanza Yo nunca os olvidaré No estoy solo, pues me cuidaré 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 Gracias. 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 Gracias.